¡Buenos días niños! ¡Hoy es un nuevo día! El Señor es mi pastor, nada me falta. Muy bien, nos vamos a poner en una posición para escuchar nuestra audición musical. ¡Buenos días! 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 y la apartó de la oscuridad. Al día, a la luz, la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. En la noche nosotros podemos dormir, descansar en paz y en el día podemos jugar, podemos alimentarnos, podemos hacer muchas cosas. Dios es un ser sobrenatural que ha creado las cosas a la perfección para que nosotros podamos vivir en paz. Muy bien. Esto ocurrió en el primer día. En el segundo día, ¿qué hizo Dios? En el segundo día, Dios apartó las aguas, separó las aguas. Imagínense. Separó las aguas y hizo el cielo y el mar. ¿Y qué vemos nosotros en el cielo? Nubes. ¿Y qué más hizo Dios ese día? El mar. Miren cómo hizo el mar. Maravilloso es Dios. Nos ha dado todo para poder vivir en paz, felices, alegres. Por eso, cuando tú vas a la playa, Dios creó eso. Hermoso, hermoso, inmenso, por unas olas grandes, pequeñas, muy bonitas. Y miramos el sol, es inmenso. Y miramos nubes de diferente tamaño, de diferente forma. Maravilloso es Dios, ¿sí? Muy bien. Solamente hoy vamos a ver el primer y segundo día. En el primer día, dijimos que Dios creó la, el día y la noche. ¿Qué vas a hacer tú? Te va a llegar a ti esta fichita. Y entonces tú simplemente vas a agarrar témpela negra, la vas a abrir con ayuda de marita, y vas a comenzar a pintar. Eso, con tu dedito comienzas a pintar. Ahora, en el día, ¿cómo lo pinto? Muy bien, muy buena pregunta. En el día, se supone que es la luz. Tú lo puedes pintar de color blanco, o lo puedes pintar de color celeste. No hay problema. Tranquilo, mira. Color celeste. ¿Ven? Porque es la luz. ¿Sí? La luz. Ven. Listo. Es lindo trabajar en la comodidad de casa y con ayuda de papá y mamá. Y la terminas de pintar. ¿Ven? Muy bien. Así, con tu dedito. Eso es. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar la segunda ficha. ¿Y cómo la vamos a hacer, Miss? Esta es tu primera fichita que vas a presentar. Y esta es tu segunda fichita que te va a llegar. ¿Qué hacemos? Tiritas. ¿Ves? Tiritas. Las cortamos con la manito, sin necesidad de tijerita, y vamos a pegar acá. ¿Dónde vamos a pegar las tiritas? En el mar. Muy bien, Asia. En el mar. Y ahora, vamos pegando las tiritas. ¿Cuándo vamos a pegar las tiritas? En el mar. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos más arribita? Nubes. Muy bien, Arlene. Nubes. ¿Y qué es esto? Algodón. Muy bien, Aldeanito. Y vamos a pegar algodón en nuestras nubes. Muy bien. Agarramos el algodón, lo esparces con tus manitas, y lo vas a pegar. ¿Dónde vas a pegar el algodón? En las nubes. Muy bien, Josué. En las nubes, Josué. Muy bien. Eso. ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto, chicos! Lo están haciendo muy bien. ¡Qué hermoso es trabajar con mamá y papá, ¿verdad? Mira cómo te quedó. La primera fichita, la segunda fichita. Este es mi trabajo. Ahora espero el tuyo. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día, por lo que he aprendido, por mis papitos y por todo el mundo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!